Durante tres horas los niños y niñas de Aspandia han hecho suyo el escenario del Joseph Carreras de Fuenlabrada, representando primero Peter Pan, luego el musical Fama y después, por si esto fuera poco, dos espectáculos de expresión y movimiento. Se trata de suya tradicional muestra de artes escénicas con la que anualmente la Asociación de Padres de Niños Diferentes de Fuenlabrada quiere compartir con el público lo que han desarrollado durante toda la temporada utilizando el teatro como un método de intervención sociocultural en el que los alumnos con discapacidad intelectual conjugan expresión corporal, música y lenguaje. Al mismo tiempo, el público general, ya que la asistencia a la obra es totalmente gratuita, puede conocer de primera mano la realidad de las personas que sufren este tipo de discapacidad y la de sus familias. Además, cabe destacar que todos los decorados de estas representaciones artísticas también han sido realizados por los usuarios del Centro Ocupacional de Aspandia. La Asociación de Padres de Niños Diferentes de Fuenlabrada y Comarca persigue el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual mediante la normalización, el apoyo familiar y comunitario, la prevención y la cualificación del entorno y la inclusión social. Asociación de Padres de Niños Diferentes de Fuenlabrada y Comarca persigue el